Con estos insecticidas baratos, yo no sé si se van los mosquitos, pero la mosca se va seguro. Si me dan la plata que se gastan en esa porcaria, ¡me voy por la buena! Mejor eliminarlos con Raid, que rinde mucho más porque es más efectivo. ¿Cómo les estoy con ese Raid? Solo Raid los mata bien muertos.